Gracias por tomarse el tiempo para ver esta demostración rápida del sistema de Worth Account. Los clientes que usaremos como ejemplo, Mike y María, tienen ahora un año usando el programa. Nos gustaría ponerle jaldía sobre el progreso que han hecho. Esto es a lo que nos referimos como la página del Action Plan, o página de inicio del programa. En la parte superior de la pantalla, tenemos dashlets que muestran el progreso de Mike y María. Ellos están programados a terminar de pagar sus deudas en 11 años y a ahorrar más de $140,000 en intereses. Ellos también ya han ahorrado más de $23,000 en intereses. Antes de que Mike y María comenzaran a usar el programa, tenían una hipoteca de $200,000 con un 4.5% de interés, con un plazo a 30 años, junto con algunas otras deudas. Estaba previsto que pagaran más de $209,000 solo en intereses. De acuerdo con el programa Worth, podrán salir de sus deudas en menos de la mitad del tiempo, lo cual les ahorrará una cantidad considerable de intereses, siempre y cuando siguen las sencillas instrucciones del sistema. Vamos a compartir con ustedes algunas de las cosas que puede hacer este programa. El Action Plan muestra aquí tres meses del dinero que entrara y saldrá. Los gastos de Mike y María están representados por estas líneas. Vamos a ejecutar algunos de estos artículos. Vamos a hacer una ejecución de varias líneas. Y vamos a decir que cada una de estas transacciones ya han tomado lugar. Irán desde algo que tenían presupuestado a hacer a algo que ya han hecho. Notemos que el dashlet que muestra el interés restante dice $59,493.27. Resaltamos los dos primeros elementos de la línea. Hacemos clic en ejecutar acciones múltiples. Echemos un vistazo al dashlet del interés restante nuevamente. La cantidad total de intereses se han reducido de $59,493 a $58,770. ¿Por qué? Debido a que Mike y María hicieron su pago de hipoteca regular. En este caso, $723 se pagó al banco en intereses y $290 se aplicó a la equidad de la casa. Esta es solo una de las razones por las que necesitamos un programa para dejar de pagar tanto interés innecesariamente. Una vez que las transacciones se han completado en el Action Plan, son registradas permanente accesibles a través de la sección de historial bajo All Accounts History. Volvamos al Action Plan. Veamos cuáles son los ahorros adicionales posibles si tenemos algún dinero extra que ingresa. Es la temporada de impuestos y Mike y María reciben un reembolso de $5,000. ¿Cómo decidiría usted qué cuentas pagar? ¿Cuándo les pagaría? ¿Cuánto le enviará a cada una de las deudas? ¿O se enfocaría usted en una sola deuda? Vamos a preguntarle al programa que hacer haciendo clic en Add New Action. Vamos a decirle al programa que hemos depositado $5,000 a la derecha en la cuenta de ahorros de Mike y María. Vamos a hacer esto en el primer día. Escribimos $5,000 y vamos a hacer clic en Save. La Worth Account les dice a Mike y María que si utilizan el reembolso de impuestos para reducir aún más la deuda, eliminarán tres meses adicionales de pagos de la hipoteca. También hará que Mike y María tengan de $58,770 a $54,300 en intereses totales restantes. ¿Y qué sugirió el programa que Mike y María hicieron después? Les dice, muy bien, vamos a transferir $307.06 a la cuenta de ahorros. $4,630 dólares con 69 centavos van a la visa. Y $776 dólares con 44 centavos se aplican a la MasterCard. Esta es la cancelación de intereses estratégica optimizada. Cada centavo se puso a trabajar para usted. El programa siempre está calculando las cantidades correctas con la sincronización exacta para ahorrar la máxima cantidad de interés en todas sus deudas. Debido a que el sistema se ajusta con facilidad en torno a sus decisiones, puede elegir si desea seguir las sugerencias del sistema o no. Vamos a ver lo que pasaría si Mike y María decidieran que no quieren seguir las indicaciones del programa al pie de la letra y quisieran utilizar parte de ese dinero de los impuestos para un televisor. Vamos a pedirle al programa seleccionando Add New Action. Mike y María van a comprar el televisor usando su cuenta de ahorros por la cantidad de $950. Ahora digamos que lo hacen 21 de marzo. Así que vamos a guardar eso. Ahora vamos a ver lo que sucede aquí en nuestro dashlet de intereses restantes. Cambio de $54,328 con 65 centavos a $55,069 con 98 centavos. Pero echemos un vistazo aquí. El verdadero costo de la televisión vemos que es $1,371. Lo que significa que si el dinero no se hubiera gastado en la televisión, Mike y María hubieran ahorrado más de $400 en futuros cargos de intereses de sus deudas. Esto no le impide poder hacer grandes compras de nuevo. A veces no se puede evitar. Como una reparación de automóvil de $950 o arreglos en el hogar, el programa le da los verdaderos costos reales de sus decisiones de gasto en relación a dónde se encuentra y dónde quiere estar. No controla su dinero o toma decisiones por usted. Solo le proporciona los cálculos adecuados y orientaciones estratégicas paso a paso y el impacto de esas decisiones. El programa se ha dado cuenta de que Mike y María están planeando comprar la televisor y ha vuelto a calcular automáticamente las cantidades de dinero para ser distribuidas y en qué deudas. La cantidad a la cuenta de ahorros no ha cambiado. La visa se ha reducido de $4,630 a $4,457. Y la transferencia a la MasterCard ha sido retirada del Action Plan. Usted puede ver que este programa no funciona como una calculadora estándar o una hoja de cálculos. ¿Podrían Mike y María haber calculado por su cuenta hasta el último centavo lo que el programa había sugerido? El sistema está haciendo cálculos de antemano en base a algoritmos matemáticos complejos 24 horas al día, 7 días a la semana. El programa está constantemente reconociendo y recalculando automáticamente lo que se ha hecho, dónde se encuentra hoy en día y en dónde desea estar en el futuro. Mike ha recibido un aumento de sueldo de $200 y quiere ver lo que el programa va a hacer con los ingresos adicionales. Él estaba recibiendo $1,600 dos veces al mes. Vamos a combiarlo a $1,700 dos veces al mes. Ahora pasarán de 10.7 años a 9.5 años. Esto reduce sus intereses restantes de $55,069 a $48,658, solo porque él recibió un aumento de $200. Eso equivale a 12 meses de pagos hipotecarios que no tendrán que pagar y un ahorro adicional de más de $6,000 en pagos de intereses. Esto es solo parte del potencial del sistema de Worth Account. El sistema le informará cuáles son algunas de las cosas más beneficiosas que puede hacer con su dinero. Cuando la economía cambia, como siempre lo hace, el programa, al igual que un GPS financiero, calculará de nuevo su ruta más rápida para llegar a cero deudas. Sé que algunos de ustedes pueden estar utilizando Quicken, una Excel Spreadsheet o algo similar mensualmente para mantenerse al día con el dinero que están gastando en determinadas categorías. Además de ahorrarle tiempo e intereses en sus deudas, este sistema también le ayuda a administrar su dinero con más facilidad. La Worth Account utiliza herramientas bancarias existentes además de proporcionar un sistema en línea fácil de usar que incluye sus metas financieras, reconociendo todos sus ingresos, gastos y deudas y permitiéndole estar libre de deudas en una fracción del tiempo con poco o casi ningún cambio en su estilo de vida. Otro componente importante que ayuda a impulsar al sistema es el recálculo automático de la cancelación de intereses a medida que su situación financiera cambie, ya sea a diario, semanal o mensualmente. Junto con el sistema, recibirá la asistencia al cliente por teléfono gratis, al igual que entrenamiento y capacitación financiera por toda la vida. Le invitamos a descubrir exactamente cuánto tiempo y dinero el sistema Worth Account puede ahorrarle a usted. Llame ahora para su informe de ahorros gratis. Lo único que tiene por perder son años de sus deudas.